Y el Barrio Obrero con toda su tradición salsera será el invitado de honor en la tercera edición del evento musical Descarga Zaperoco. Luego la batuta de Carlos Humberto Galvez Piolín, pianista de la Orquesta Guayacán y de Carlos Córdoba, director del grupo Bole Oro, hoy se rendirá tributo al Barrio Obrero como meca de la salsa en Cali. Lo que trata este proyecto es regresar a las raíces, simple, es tan simple como eso porque yo creo que la salsa vive momentos de ataques muy fuertes externos en una ciudad como Cali, que el símbolo internacional de Cali es la salsa. Revivir musicalmente la importancia de los habitantes del Barrio Obrero y como esta zona se convirtió en una difusora de este género para el resto de Cali será la tarea de estos músicos virtuosos. Es una salsa, digamos, en donde va a haber presencia de descargas, de solos de piano, solo de bajo, solo de conga, solo de timbal, etc. Entonces traemos un repertorio muy seleccionado, música de algunas canciones de La Ponceña, del Gran Combo, de Wayne Gorbea. Ir al Barrio Obrero a un sitio es como volver en el tiempo, ver la gente todavía de zapato blanco, las mujeres bien peinadas, bailando temas de la sonora matancera. Es muy bonito, es una evocación muy bonita. El evento se realizará en un reconocido bar de salsa en el norte de Cali, con un conversatorio a partir de las 9 de la noche. ¡Gracias!